Comunidad, por fin se estrena el episodio 9 de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Y para hablar de esta película creo que debería de usar una analogía. Imaginémonos un baño. Dentro de este baño hay un retrete y de ese retrete sale a borbotones caca. Eso es el episodio 8. Entonces, pues uno le llama al plumero para arreglar las cosas. Ese es J.J. Abrams, que viene, arregla las cosas y así nos trae el episodio 9. Parece que todo está bien, pero... Pues el baño sigue sucio de toda la caca que salió del otro episodio. Esa caca sigue oliendo mal, aunque ese retrete ya funciona. Y así es el episodio 9. Funciona, pero es una caca. El primer problema con el episodio 9 es que no ofrece nada original. Ni una imagen significativa o memorable. En lugar de usar la imaginación o nuevas historias o sorprendernos de esa manera, lo que hace esta película es imitar. Usar las mismas notas que ya conocemos que nos gustaban desde antes. ¿Se acuerdan del episodio 1 donde hay una carrera en el desierto? Bueno, aquí no es que haya una carrera, pero hay un desierto y hay unos vehículos que se persiguen. ¿Se acuerdan cuando en el episodio 4 se destruye un planeta con la estrella de la muerte? Bueno, aquí no es una estrella de la muerte, pero se destruye un planeta. ¿Se acuerdan del episodio 6 donde hay unas motos voladoras en el planeta Endor? Bueno, pues aquí las motos no vuelan, pero hay una persecución en motos. ¿Se acuerdan en el episodio 6 donde Luke Skywalker está con su padre y con el emperador y tratan de pasarlo al lado oscuro diciendo que sus amigos que tienen una batalla en el espacio morirán? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo de una manera mucho más chafa, pero con Rey. ¿Se acuerdan de un planeta desértico en el episodio 4 en donde Luke Skywalker crecía y veía las dos lunas? Bueno, pues parece que Disney y J.J. Abrams piensan que si funcionó una vez, ¿por qué no habría de funcionar otra vez? En otras palabras, todo lo que vemos está basado en la nostalgia y yo me sentí estafado. Ahora, no todo lo que vemos es malo. Hay bastantes cosas chingonas y si eres un niño de 8 años o de 12, seguramente te la vas a pasar muy bien porque hay muchas escenas de acción. Hay muchas peleas con sable láser y muchas peleas de naves espaciales. Pero, desgraciadamente, esta película no ofrece nada nuevo ni nada innovador. Para todos aquellos que se acuerdan cuando eran niños y veían por primera vez las imágenes de Star Wars, sobre todo había una inventiva y sobre todo las películas ofrecían cosas innovadoras que hasta ese momento no se habían visto. Bueno, pues olvídense de eso. Desde que Disney está al mando, ¡ja, ja! Les voy a dar pan con lo pinche mismo y más les vale que me agradezcan. Pero, para empezar, el estira y afloja entre el bien y el mal de Kylo y Rey no ha evolucionado. No puede ser que después de tres películas sigan en el mismo pedo de ¡Vente a mi lado! ¡No, no voy a ir! ¡Vente a mi lado! ¡Mejor vete en mi cara! O sea, ¿en serio? ¿Qué carajo es esto? Tres pinches películas con el mismo pedo. Pero, 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 puta madre. Y aparte, en esta película pelean cuatro putas veces. ¡Cuatro putas veces! O sea, en serio, es como de ¡Ay, ya! ¡Que se maten, por favor! O ya, despeinala, aunque sea. ¡Hagan algo, vergas! Pero bueno. Hablando de imitaciones, ¿se acuerdan de la pelea entre Rey y Kylo? ¿Y qué fin los está mirando? Bueno, la misma escena, pero en el agua. Ahora, hay que reconocer que cierra con algunas cosas. ¡Qué bueno! Eso es lo que debería ser un episodio final. El cierre de todas las cosas que dejaste abiertas. No cierra todas, pero muchas de las cuales sí están cerradas. El problema es que tratan de complacer a todos. A todos aquellos que los han estado criticando. En otras palabras, les dio miedito hacer cosas nuevas. Y entonces dijeron, ¡Ay, ¿no les gustó lo del episodio 8? ¿Se quejan mucho de esto? Bueno, vamos a cambiarlo. Y hagan de cuenta que en la 8 dijimos que Rey, sus papás, son unos cualquiera. Bueno, en la 9, son unos cualquiera, pero porque ellos lo decidieron. O sea, sí son especiales, pero ellos decidieron ser unos cualquiera. Unos don nadie. Eso es sentido. En otras palabras, a lo que se dedica el episodio 9 es a decirnos que todo lo del episodio 8 es mentira. Ahora, entonces, en vez de construir sobre lo que ya dijiste, dices, ¡Ay, no les gustó! Bueno, está bien, ya no se enojen, ¿eh? Denos esos milloncitos y vayan, quiero que todos estén felices. Entonces, como no les gustó lo de antes, no voy a construir a partir de ahí a ver en qué nuevos pedos me meto. No, 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 no. Me voy a dedicar a decir que todo aquello fue mentira, nada existió. Y ahora sí, ¿querían que Rey tuviera un pasado chingón? ¡Lo tiene! En otras palabras, no se arriesgaron. Aquí hay pura complacencia para el público. Pero el problema es que el hecho de que haya tres películas y que nadie sepa qué hacer con los personajes, que no son Rey o Kylo, me parece una jalada. Porque de verdad, aparecen y desaparecen estos personajes, pero no hacen nada. No tienen ninguna función. ¿Cuál es la función de Poe en cualquiera de las tres películas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de Finn en cualquiera de las tres películas? Más allá de ser el perro faldero de Rey, de ir tras de ella como un perrito asustado, ¡Diz que la va a proteger! Y digo diz que porque, a ver, la tipa tiene superpoderes. Se está enfrentando al nuevo Darth Vader de esta generación con espadas láser. Y tú no sabes hacer nada. ¿Cómo la vas a proteger? No tiene ningún sentido, pero bueno. Pero más allá de eso, de ser un perrito faldero, más allá de que Poe tiene que estar enojado todo el tiempo y enseñar que es bien macho y bien cabrón como los hombres de antes, para que todos le enseñen, no, güey, estás equivocado. No hay lugar para ti en esta nueva galaxia. Tienen razón. Voy a ser un puñetas como todos ustedes. Fuera de eso, en serio, Rose. Rose aparece en esta película. ¿Para qué chingada madre? No tiene ninguna función. R2-D2. ¿Para qué chingados está en esta película? ¿O en las anteriores? ¿Qué hizo? ¿C-Trippio? ¿Qué chingados hizo en las otras películas? Nada. Absolutamente nada. ¿Para qué carajo traes a Chewbacca si Chewie no va a hacer absolutamente nada? Si no va a tener ninguna importancia. De hecho, ninguno de los personajes secundarios tiene ninguna importancia en esta saga. Si no eres Rey o si no eres Kylo Ren, no hay razón para que estés aquí. O sea, ¿de verdad no puede ser? ¿Se acuerdan que el halcón milenario podía saltar a la velocidad de la luz en los Parsecs y todas estas cosas que ya nos habían explicado, no solamente en la saga original, sino también en la película de Han Solo? Pues, ¿qué creen? Todo lo que sabemos es una mamada. Ahora pueden hacer lo que se les hincha el huevo. Lo cual para mí son errores básicos de Disney y J.J. Abrams, pero supongo que para ellos es una propuesta. Dentro de estas propuestas nos presentan esta escena con caballitos y todo. Y, ok, uno puede decir, bueno, esto es una raza de caballos que puede respirar sin una atmósfera en el espacio. Y, ojo, no me voy a poner pendejo que si en el espacio no puede haber sonido, que si en el espacio no podría haber explosiones. No, 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 no. Hablemos de una cosa básica que se ha presentado desde toda la saga, desde el inicio de la saga, que es, si no hay atmósfera, en el espacio no puedes respirar. De hecho, Leia Organa casi muere precisamente porque fue mandada al espacio. ¿Se acuerdan de esta escena donde vuela como Mary Poppins? Bueno, pues, ¿qué creen? A la chingada. Hay toda una batalla, batalla, afuera de un destructor, en el espacio, y todo es respirante. Neta. Sí, ya sé. Están diciendo, no mames. Pues sí, sí, mamá. Así. Y como es escena, hay un montón de escenas por toda la película que no tienen sentido. Pero claro, Disney y J.J. Abrams creen que están inventando el hilo negro. Y ya, los voy a sorprender a todos. Me voy a sacar de la manga mamada solo porque sí para hacer esto más interesante. Pues no. Más que interesante, uno dice, ¿qué puta madre tiene que ver esto? ¿Con esto? ¿De dónde chingados sacaron esta mamada? ¿Y por qué está sucediendo esto? Pero bueno, el gran problema de esta película es la falta de originalidad. Y es que en este mundo, es un mundo vasto con posibilidades increíbles. Tan vasto que lo hemos estado viendo en The Mandalorian, los que ya lo hemos visto, pirata. Y, por supuesto, en las guerras clónicas. Estos son solo dos ejemplos de la vasta profundidad y las inmensas posibilidades que puede tener una saga llamada Star Wars. En otras palabras, si tú eres un fan de la saga, esta película va a ser bastante aburrida para ti porque no te va a ofrecer nada, no va a volar tu imaginación y, sobre todo, va a tocar las mismas notas a las que ya estás acostumbrado. Así que si eres un fan de la saga, esto es un me o una manita abajo, dependiendo de lo carrón que te pongas con esta película. Porque, digo, hay que reconocer, la música de John Williams sigue estando a poca madre, pero tampoco hace una nueva melodía. Una vez más, toca las mismas notas que ya ha tocado, que funcionan perfecto, pero no hay una nueva melodía que digas ¡Wow! ¡No mames, güey! Olvídense de la marcha imperial, olvídense esta de ¡Chachachachán! ¡Chachachán! No sé, no me la estoy mamando, pero bueno. El punto es que no existe eso, pero lo que existe funciona. Ahora, si tú eres una persona que va a ir con sus hijos, con tus sobrinos, si tienes 12 años, 14, te la vas a pasar poca madre. Es entretenimiento vacío, pero es entretenimiento. Funciona para lo que es, pasar un buen rato, ver cosas en pantalla y decir ¡Ah, estuvo chida! Si tienes... Más bien, si no eres fan de la saga, entonces para ti, esto sería una manita real. Ahora, como se darán cuenta, me he ido ardiendo un poco mientras estoy hablando de esto. O sea, me pica, ya saben en dónde. El culo, los huevos. Entonces, a continuación, voy a hacer un par de spoilercitos. La Forza estará con vosotros. Siempre. Siempre.